Hola, qué tal, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Punto. Nuestra invitada de hoy es Fabiana Garantón. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Santi y sus amigos. Es activista de derechos humanos y además es abogado. Bienvenida. Fabiana, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por abrirnos este espacio. Bueno, cuéntanos el objetivo de esta fundación y las dificultades que han enfrentado en estos días con respecto a pacientes que han muerto por no tener un trasplante a tiempo de riñón, en fin. Es así, la Fundación En Línea General, desde hace seis años que se creó, ha trabajado acompañando a pacientes crónicos y demás pacientes del Hospital JM de los Ríos, apoyándolos en el tema de los exámenes, medicamentos, entre otras cosas. Pero hace tres semanas teníamos llorando cada tres días un niño diferente porque murieron tres niños casi en la misma semana a la espera de un trasplante. Y ahí decidimos que teníamos que hacer algo más porque no le podíamos garantizar la vida a estos niños porque con un examen o con un medicamento no podemos darles el tratamiento que ellos requieren ya que esto solamente se puede hacer a través del Estado, que es la reactivación de los trasplantes. Por lo que iniciamos esta campaña de cuántos más deben morir para sensibilizar a todos los factores de la sociedad porque muchos desconocen que esta situación estaba pasando desde el 2017 que se suspendieron los trasplantes a Venezuela a través de Fundavene que emite un comunicado. Dicen que se iban a suspender solamente por un periodo de dos meses, eso es en julio del 2017, que se iban a verificar nuevamente en septiembre del 2017. Esta verificación nunca pasa y para la fecha ya han muerto más de 100 niños. Fundavene regresó al hospital el día viernes y empezó a buscar los niños que podían ser posibles trasplantados. Sin embargo, estas cifras se desconocen porque no se han realizado los exámenes de pretrasplante que los niños necesitan. Desde el 2017, como se suspendieron los trasplantes, se dejó de realizar estos exámenes de protocolo. ¿Y qué pueden lograr ustedes? ¿Qué pueden hacer como fundación para que estos trasplantes se lleven a cabo? Bueno, en primer lugar es sensibilizar a todos los factores, porque si este problema se desconoce, nadie va a hacer nada al respecto, como ha pasado estos cuatro años. Me he dado cuenta que mucha gente no sabe que esto está pasando, porque lo que es la primera parte de esta campaña fue un tema de sensibilización y de llevar esta información a todos los factores de la sociedad, tanto políticos como la iglesia. El día de hoy estuvimos en la conferencia episcopal, como a diferentes actores civiles que hacen vida en Venezuela, como es la oposición venezolana, que puedan dar una respuesta concreta. Ya estamos cansados de buscar culpables, ya lo hacían niños que no están, no están. Y por ellos no podemos hacer nada, pero por sus amigos que siguen vivos, sí. Entonces, la idea de esta campaña es simplemente buscar una solución para estos niños que siguen vivos y que nos necesitan. Como País Unido, porque ninguno de los dos, solo, ni el gobierno ni la oposición, puede dar una respuesta concreta. Así que por esto y por estos niños necesitamos unirnos para la reactivación de los trasplantes. Fíjate que también hay un problema de orden legal, entiendo, porque hubo una modificación a la ley que rige la materia, ¿no? Entiendo, y eso entiendo que se prohibieron las donaciones en determinadas condiciones, ¿no? Bueno, realmente tenemos una legislación muy avanzada en el tema. Incluso Venezuela, para ser donantes, todos los venezolanos somos donantes, a menos que en vida se especifique lo contrario. Esto es una legislación súper avanzada a nivel internacional sobre el tema de los trasplantes. Entonces, incluso durante el año, desde el 2000 hasta el 2017, se hacía un promedio de 300 trasplantes al año. Venían gente de otros países de Latinoamérica a trasplantarse en Venezuela. O sea, que llevamos por mucho tiempo la batuta en este tema. Sin embargo, actualmente el único problema es que no existen los recursos. Cuando se suspenden, en aquel momento se suspende por la falta de inmunosupresores y porque iban a mejorar este sistema, porque todos sabemos que el sistema de salud se ha venido en un gran deterioro. Íbamos a esperar unos dos meses para mejorar el sistema de salud en los ámbitos que eso necesitaba, que es los inmunosupresores, porque nada, hacíamos trasplantando un paciente que después no se le podía dar el tratamiento para que no rechazara el órgano que se había trasplantado. Por lo que al momento era una decisión muy coherente. Sin embargo, el problema fue que han pasado más de cuatro años y no hubo ninguna otra respuesta. Ahora, por ejemplo, hay dificultades para que la gente pueda ir a Colombia a hacer su trasplante, por ejemplo, por decirte... Sí, hay muchísimas dificultades a nivel internacional. Uno, por los costos. Todos sabemos lo que gana un venezolano y estos costos no son accesibles. Además que cada país tiene como prioridad sus ciudadanos. Entonces, al ir a Colombia a tratar de hacer un trasplante, primero están todas las personas de nacionalidad colombiana en lista de espera, por lo que hace que se imposibilite mucho a que estos niños o personas adultas puedan accesar al trasplante de forma internacional. Existieron convenios, existió un gran convenio con Italia, existió un convenio con España y con Argentina, donde varios niños fueron beneficiados. Sin embargo, esto lo mantenía PDVSA y con las sanciones que se impusieron en el 2019, se suspendieron estos pagos. Por lo que, en gran parte, sí es cierto este tema que menciona el gobierno del presidente de Nicaragua, donde habla de que la sanción, incluso la ONU, hizo un pronunciamiento al respecto de que los niños con leucemia y los adultos con leucemia se han visto muy perjudicados, porque este dinero que iba al pago de este programa no llegó y los programas se suspendieron. Yo considero que esto hay que revisarlo, porque al final los que están sufriendo no es el gobierno, sino son nuestros niños que requieren una solución sin importar de dónde vengan. Fíjate que por todos lados sale el tema de las sanciones, por temas de salud, por temas económicos, por temas, por ejemplo, de atención a determinadas necesidades de la población, surge este tema de las sanciones. Y eso es parte de lo que supuestamente se va a discutir en México, pero los niños no pueden esperar a que se pongan de acuerdo la dirigencia política. Es por eso que el primer llamado que nosotros hicimos hace dos semanas lo hicimos en la Embajada de México como sede de estas negociaciones, porque realmente consideramos que están dadas todas las oportunidades para que esto se pueda lograr. Quizás en otros momentos era inviable, pero ahorita al sentarse todos los factores, yo creo que se puede llegar a un acuerdo concreto, sobre todo en este punto, que después sigan discutiendo lo que tengan que discutir, pero yo creo que nuestros niños debería ser uno de los primeros acuerdos que se llegue a la reactivación de los trasplantes, no solo por los niños, sino que hay muchísimos venezolanos que requieran un trasplante actualmente y mientras más se dializan, mientras más están en este proceso, más se deterioran. ¿Cuántos niños están esperando por trasplante, Fabiana? Mira, estas cifras se desconocen porque como no se han hecho los exámenes pretrasplantes, oficialmente no existen. Que puedan ser candidatos, hay aproximadamente 50, 56 niños que hay que hacerle los exámenes para ver quién tiene las condiciones actualmente para que se pueda realizar el trasplante, pero esa es la cifra infantil aproximada. Tanto de riñón como médula, como hígado. Ahora, el más frecuente es el de riñón, ¿no? O el más urgente, digamos, o los casos más frecuentes. No, son igual de urgentes y... Me refiero en cuanto a cantidad, digamos, de casos, ¿no? No son tantos, porque cuando empezaron en el 2017 con la suspensión, habían 40 niños dializándose. Ahorita de esos 40 niños quedan 3. Entonces, realmente, la mortandad en el área de nefrología ha sido muy alta y no son tantos. Creo que actualmente se dializan 14 pacientes, de los cuales seguramente la mitad son los que van a lograr realizarse un trasplante porque otros también están muy deteriorados ya. Mira, ¿y qué respuesta les dieron a la Embajada de México? No, no nos dieron respuesta. Le enviamos el comunicado, igual que a la Embajada de Noruega, a la Embajada de Países Bajos y a la Embajada de Rusia como países acompañantes. Sin embargo, ninguna de las embajadas se ha pronunciado. De igual manera, le hicimos entrega hoy a la Conferencia Episcopal y a la Enunciatura Apostólica para que la Iglesia tome alguna postura frente a esta situación y sirva de mediadores porque yo creo que es interés de todos salvar la vida de estos niños cuando los conocen porque no es lo mismo hablar de cifras que ponerle cara a esas cifras, ponerle una mamá, un papá, un sueño. Hoy estábamos con Josué, Josué quiere ser policía. La emoción de ese niño cuando ante la Enunciatura Apostólica llegó la Guardia Nacional Bolivariana, era como que había llegado un artista y él se acercó y le decía a la mamá que su sueño era montarse en la moto del policía, se montó en la moto del policía, tocó corneta. Ese niño estaba realizado. O sea, yo creo que es tarea de todos que Josué pueda ser policía porque Josué simplemente nació en el momento equivocado. Si Josué hubiese nacido a partir de 1968 se habría logrado hacer un trasplante en Venezuela. O sea, nació en el periodo de cuatro años donde han habido diferencias políticas y nadie ha podido darle respuesta a estos niños. Yo creo que es momento de que todos los factores se sienten y busquen una solución porque no podemos seguir dejando que nuestros niños mueran de mengua porque sí hay la manera de solucionar. Fíjate, Fabiana, tú hablabas de la Fundación Santi y sus amigos. Háblanos de Santi. ¿Quién era Santi o quién fue Santi? Mira, Santi es un niño que a mí me enamoró. Yo lo conocí una navidad, un 24 de diciembre en el hospital que pasamos una navidad como en casa, un proyecto que llevaba el papá de Santi y que hemos hecho tres años consecutivos. Santi era un niño que requería un trasplante de riñón. Él tenía síndrome nefrótico desde los tres años. Cuando iba a ser trasplantado aproximadamente en el 2015, sufrió un ACV, esto no permitió que se trasplantara en ese momento. Cuando logró hacerse nuevamente los exámenes y estar estable para poder recibir el riñón, tenía la donante que era su mamá, que era compatible. Y ya en el 2017, cuando estaba apto, suspenden los trasplantes y dejan de dar respuesta. Hubo problemas con el ministro de Salud en la época porque también se infectaron muchos niños con estas máquinas porque no les hacían el tratamiento y el mantenimiento correcto. y nadie dijo más nada. Santi muere meses después de que yo lo conocí, como los cuatro meses. Una cosa que a mí me devastó, yo no me sentía capaz de volver al hospital después de la muerte de Santi. Hospital de niños, ¿no? O el hospital... Hospital J.M. de los Ríos. No, no. Hospital J.M. de los Ríos. Y hay un cuento que a mí me rompe el corazón que es que después de la Navidad como en casa, que fue el 24 en la noche, entregamos miles de regalos, llegaron unas donaciones espectaculares y él no quiso ningún juguete. Y me cuenta su papá el día siguiente que lo llama, que el niño estaba buscando en el arbolito una cava. ¿Por qué estaba buscando una cava? No, porque él está muy triste porque lo único que le pidió al niño Jesús es que le trajara un piñón. Mira, a mí eso me partió el corazón y te lo cuento y me vuelve de arizar completamente. Eso fue lo que él pidió en su última Navidad. Y al final, lo que le dijo a su papá semanas antes de morir es que él sabía que él ya no iba a poder recibir un riñón. Él tenía 11 años pero que su sueño era que sus amiguitos sí lo lograran. Porque al final termina siendo una familia. Esos niños comparten tanto, viven juntos que terminan convirtiéndose en hermanos. Y él le dijo, mira, yo sé que yo no lo voy a lograr pero por favor no dejen de luchar porque mis amiguitos lo logren. Así que bueno, subimos esta tarea por Santi. Claro. Ahora fíjate, Fabiana, esta fundación que ustedes constituyeron recibe apoyos del sector privado, recibe apoyo de alguna institución pública. ¿Cómo hacen ustedes para organizarlo? A mí me da mucha risa porque el papá de Santi dijo una cosa que a mí me pareció una verdad. Nosotros somos mendigos digitales. Entonces, ponemos en las redes sociales, mira, este es el caso de Pedro Pérez. Pedro necesita un examen de tal cosa, aquí está el informe, esto tiene un costo de X cantidad de dólares porque ya nada se paga en bolívares y hay personas que donan y con eso hemos ido logrando realizar los exámenes porque realmente en costos en exámenes aproximadamente son 8 mil dólares que el Estado no puede cancelar porque no tienen los rayos X, no tienen el tomógrafo, no tienen los laboratorios. Todo eso se tiene que hacer de manera privada y los papás no tienen los recursos. Incluso cerró la unidad de cardiología, el servicio de cardiología y tuvimos que pagarle a un cardiólogo privado para que fuese al hospital a ver a la niña. Que de verdad se trabaja con las uñas pero cuando se tiene la voluntad de lograrlo se logra y siempre aparece ese ángel que llega con el dinero, esa persona que paga el examen, esa persona que trae la válvula, consigue el medicamento y así tenemos 6 años haciendo magia y salvando vidas. Pero con esto los trasplantes necesitamos ayuda, solo no podemos. Por supuesto. Fíjate, tu reflexión como joven venezolana que estás preocupada por estos temas sobre el momento país, sobre la dirigencia política, tanto de gobierno como de oposición, la poca capacidad que ha habido hasta ahora para ponerse de acuerdo, qué esperanza tienes con respecto por ejemplo a México. Mira, yo tengo fe. Yo creo que los mejores momentos para Venezuela están por venir. Creo que tenemos que dejar las diferencias porque estas diferencias solamente nos han traído muertes como lo podemos evidenciar. Creo que nada se está logrando de esta manera y tenemos que lograr convivir como venezolanos porque al final ambos bandos sin importar por quién vayas a votar convivimos dentro del mismo territorio y si no nos ayudamos como hermanos y si no dejamos esta pelea que solamente está trayendo más división y más conflictos no vamos a llegar a nada. No hemos llegado a nada y vamos a seguir así. Yo creo que por nuestros niños, por el futuro del país, por la educación, por tantos aspectos que la salud que necesitan una atención inmediata porque hay cosas que no pueden esperar como la reactivación de los trasplantes. Hay que hacer un llamado a los políticos y a aquellas personas que dicen querer el poder o detentan el poder. El poder tiene que ser para poder ayudar. ¿De qué te sirve el poder si no haces nada con él? Entonces, ese es el llamado a las personas que hoy tienen el poder de decidir por todos los venezolanos, de llegar a un acuerdo por todos los venezolanos. ¿Qué piensan estos niños? ¿Qué piensan Josué y los sueños que tiene? En Alice y los sueños que tiene? En los sueños que tienen sus hijos de estudiar y crecer en Venezuela. ¿Qué van a tener que estudiar? Los hijos de los chavistas con los hijos de los opositores van a estar en el mismo colegio. Cuando vas a inscribirte no te van a preguntar tú eres chavista o opositor. Así que por esta generación que viene creciendo junta y ante otra realidad país yo creo que si no nos unimos y llegamos a acuerdos por nuestra gente. Entiendo que podamos tener diferencias pero son diferencias entre hermanos venezolanos al final y si no las resolvemos nosotros nadie las va a resolver. Ahora, el ciudadano común, el ciudadano que nos está viendo ¿qué puede hacer por ejemplo para ayudar en este caso en estos casos de los niños que necesitan trasplante? ¿Qué puede hacer un ciudadano que tiene ganas de ayudar de prestar su colaboración? Yo soy un ciudadano común que simplemente ha tenido ganas de ayudar. Yo creo que lo que te hace falta es la voluntad porque puede ser voluntario tantas ONG que están haciendo tanto trabajo con las uñas puedes donar tu tiempo si no tienes el dinero puedes donar el dinero si no tienes el tiempo. Yo creo que entre todos uniendo voluntades podemos hacer grandes cosas hay fundaciones haciendo un trabajo increíble en todos los aspectos y como venezolano yo creo que otra cosa que tenemos que hacer es perder el miedo que es algo que es impresionante como ha llegado a todos los sectores de la población los médicos tienen miedo las mamás tienen miedo los periodistas tienen miedo los actores tienen miedo los empresarios tienen miedo nadie quiere decir las verdades porque las verdades son incómodas para todo el mundo Por ejemplo una verdad incómoda que no se quiera decir ¿cuál es? han muerto más de 100 niños en 4 años y nadie ha hecho nada es una verdad muy incómoda para todos para el gobierno para la oposición para mí como venezolana me duele que yo no me enteré antes porque no alzamos la voz antes que le fallamos a Santi llegamos tarde para Santi que llegamos tarde para 100 niños que no tuvieron una voz que hablara por ellos alguien que los defendiera y los que han hecho una labor por tratar de defenderlos no lo han logrado porque no han logrado unir estas voluntades y solos no se puede El hospital de niños que tú me conversaste bueno que te visitaste conociste a tus niños allí ¿cómo está el hospital de niños hoy? La Asociación Civil Santi y sus amigos tiene sede en el hospital J.M. de los Ríos ahí tenemos un equipo de mamás voluntarias que están todos los días recorren todos los pisos del hospital y ven cada caso de cada niño pasan un informe en la mañana de qué mandó el doctor qué medicamento necesita qué tiene qué no tiene y nosotros estamos apoyando hasta con comida o sea realmente la mamá que está ahí no tiene qué darle de comer al hijo y esto es algo muy grave por ejemplo tenemos pacientes oncológicos hematológicos que están desnutridos el grado de nutrición es importante y no hay cómo darle la fórmula a los bebés que necesitan el otro día yo dije que había una epidemia de bebés porque las madres al no tener leche que darle y por no producir leche materna a cada quien en su condición empezaron a darle agua de arroz y la agua de arroz los hincha y al final lo que hace es que terminen desnutridos y deshidratados les termina en una diarrea horrible y terminan los niñitos hospitalizados y más de un niño ha muerto por ese tema o sea que son cosas tan precarias que yo creo que como venezolanos podemos apoyar los venezolanos que nos estén escuchando mira a lo mejor tienes una leche en tu casa que ya no usas porque a tu hijo se le cambió la fórmula que me ha pasado mucho dona esa leche a lo mejor tienes en tu casa ropa de tus hijos que ya no les sirven dónala o sea hay muchísimas muchísimas formas de ayudarlo que hay que tener las ganas trabaja con las uñas las doctoras una cosa que me impresionó muchísimo fue una denuncia que me hizo una de las doctoras que era que los niños estaban usando una inyectadora durante toda la semana estamos claros que las inyectadoras son desechables que las inyectadoras pueden pasarle a las venas directamente una bacteria que esto se usa y se desecha por la misma asepsia que necesita bueno como no se tienen inyectadoras ahí las mamás las están comprando incluso hubo una denuncia anónima de una doctora que le habían quitado la estaban haciendo un posgrado y la sacaron del posgrado porque ella hizo un récipe para que un padre comprara una inyectadora y parece que el récipe se hizo público y a la doctora la amonestaron quitándole un posgrado que es una manera de capacitar a este personal que está trabajando por un sueldo de absolutamente hambre las doctoras ganan menos de 8 dólares viviendo ahí en el hospital 12 jornadas de 8 y 12 horas entonces es complicado hay mucho miedo hay muchas cosas que no se quieren decir hay muchos intereses que no se quieren tocar y yo lo entiendo pero lo que no entiendo es que le hayamos fallado a Santi que Josué no tenga una respuesta que Josué no se vaya a poder trasplantar yo eso no lo entiendo bueno Fabi te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta en esta oportunidad en Vladimir y punto ojalá que el trabajo que ustedes realizan del fruto deseado te agradezco mucho gracias a ti por el espacio bien queridos amigos hasta aquí este episodio de Vladimir y punto nos vemos próximamente chau 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 chau